Buen día, buen día. Sí, es un gusto estar aquí. La verdad que esto es un hecho histórico para la raza, para la raza brangos. Es la primera vez que hay una escuela EFA y para la escuela EFA también es histórico, ya que es la primer cabaña de animales brangos colorados y de cualquier cabaña que está en manos de una escuela agrotécnica. Así que me parece que es histórico en el país, ¿no? No se ha dado, no se ha conocido algo parecido. No, no, es la primera vez y bueno, estamos todos muy entusiasmados. Los animales con los que van a comenzar son de una genética muy buena, son de elite, o sea que están comenzando bien. ¿Cuál es el aporte de ustedes, digamos, hacia la escuela en este sentido? La cabaña lo que hizo es, les seleccionó y les vendió las mejores hembras, es decir, de las seleccionadas para reposición que se vienen seleccionando muchos años, en esta oportunidad se les dio la posibilidad de tener esas mismas genéticas, o sea que se les están entregando animales superiores al nivel de la cabaña. Cuando hablamos de esto de la misma genética de animales superiores, ¿a qué se refiere como para entender un poco mejor y qué va a pasar con los que nazcan de ahora en más? Sí, bueno, cada cabaña tiene una línea de selección donde va seleccionando los mejores vientres por fertilidad, por conformación carnicera, y año a año se va trabajando con más intensidad en esa selección. Al sacar esos animales, son muchos años que gana la EFA en comenzar con animales que tienen ya atrás un pedigrí muy seleccionado y la posibilidad también de continuar, ya que vinieron preñadas las vaquillas, están naciendo esos terneros que serán a su vez superiores a sus madres. Así que, bueno, muy positivo esto. Sí, 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 muy positivo y estamos contentos porque, bueno, es una posibilidad que tienen los chicos también de insertarse en el mundo de la genética, en el mundo de la ganadería, y bueno, y les contamos que va a ser un éxito y ojalá dentro de poco estemos en una exposición asistiendo a un gran campeón.